vamos allá este pluriempleo es una cosa complicada no hay tocando ay pero incluyeme esa nómina miren cuando algún militar logra un ascenso todo el mundo lo celebra o las personas que están allegadas a ese ascenso, esa persona ascendida en esta ocasión fue ascendido a primer teniente del ejército nacional Fernando Évora Villarreal ¿Quién es ese? El Mayimbe, Fernando Villalona fue ascendido a primer teniente él era segundo teniente del ejército nacional adscrito a la banda de música del ejército y está todo el mundo sorprendido el abogado Félix Porte ha salido en el día de hoy desde la noche de ayer diciendo en sus redes sociales que por eso que este país está así que como se explica que Fernando Villalona sea ascendido a primer teniente del ejército nacional cuando existen muchísimos muchísima gente con mérito en las filas del ejército nacional y no son ascendidos ¿Qué es eso? Entonces yo quiero decir que es posible que quizás Fernando sí esté ahí como primer teniente pero de manera honorífica no lo sé no lo sé porque por ejemplo apareció hace un tiempo Robinson Cano también que Robinson Cano cobra y que en el ejército también parece que es con la fuerza armada que está ahí como con 14 mil pesos pero es que esto es una burla al país pero tú sabes Robert que perdón que te interrumpa se dice que el Mayimbe solo tiene 7 años en la institución y ya tiene un cargo de primer teniente de primer teniente él era segundo teniente fue ascendido ahora a primer teniente y entonces ha coincidido con que un primer teniente que no fue ascendido se suicidó Sí ¿En serio? Sí Ayer salió la noticia de que un primer teniente lamentablemente yo no tengo yo no tengo celular para todo el que me está escribiendo yo no tengo celular hubiese buscado la información más acabada pero coincidió con que un primer teniente se suicida porque no lo ascendieron y entonces viene y coincide con que a Fernando Villalona lo ascienden yo que conozco a Fernando sé de su nivel de desprendimiento es posible que los que ganan un primer teniente Fernando de verdad yo sé que no le no necesita eso para nada y que quizás sea de manera honorífica lo de Fernando Villalona pero está fuerte Bueno yo ¿Qué es lo que buscan los artistas enganchándose a la policía a la guardia al ejército a la fuerza llamada ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Dale Marvin No, no, no sigue, sigue, sigue Bueno te decía que hay muchos ¿Que tú hiciste diligencia para que te engancharan? No, nunca Sí, sí, sí No No porque recuerda que los muchachos hay muchos comediantes que son militares Ajá ¿Pero para qué? Bueno ¿Para qué? Lo hacen ellos creo que a modo inicial Ajá a modo inicial porque una figura del medio cuando busca estos cargos estas posiciones militares lo hace para tener la tranquilidad de poder manejarse en la calle sin ningún tipo de problema Pero no, no, no es que yo no voy de acuerdo con eso disculpa que te interrumpa medio a medio tu comentario es que si usted está por la ley usted no necesita se dedica a militar para que no se molesten a ti te detiene una patrulla por ejemplo saludo, saludo dígame ¿En qué puedo servirle? Melvin de León a su orden dígame ¿En qué puedo servirle? No, usted es que yo ¿Qué? 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 Tengo la información aquí y es así un segundo teniente de la Policía Nacional se suicidó presuntamente debido a que no fue tomado en cuenta en los ascensos de los miembros de los miembros de esa institución Mira cómo coincide en un hecho registrado en el barrio Las Enfermeras de Los Minas de acuerdo a las autoridades el oxiso fue identificado como Bernardo Alberto Paredes de 53 años de edad y se dice que residía en Santo Domingo Este el señor según sus familiares del oxiso Paredes se sentía triste puesto que después de 7 años como segundo teniente no fue tomado en cuenta para los ascensos aseguraron que el hombre se fue a su habitación tras encontrarse jugando dominó con varios vecinos se colocó su ropa de agente uniformada y posteriormente se escucharon dos disparos el cuerpo fue encontrado por sus familiares y fue trasladado al Inasif Oye cómo eso coincide con lo de Fernando me imagino que son unos hechos nada que aislados pero tienen uno nada que ver con el otro pero mira cómo ya en las redes sociales están vinculando un caso con el otro ¿Qué es lo que buscan los altistas? Dicen enganchándose Dicen que yo me voy a enganchar pero enganchándose de un palo ¿Tú sabes que eso se usaba mucho en los años 80 y 90? Eso es setentoso Eso es comediante raneando Y la mayoría de los de los de los artistas pertenecían a algún ajá a algún cuerpo especializado Los cuerpos castrense El castrense ¿Raputín no era bombero? Sí, Raputín era Él pertenecía a la Fuerza Aérea No, no A la banda de música de la Fuerza Aérea No, de la Aérea No, de la Marina De la Marina Sí, de la Marina Muchísimos músicos No los artistas Los cantantes Los líderes Pero muchísimos músicos Son militares Están sí asimilados Y son militares Y eso Y hacen la doble labor Pero en el caso de los artistas Artistas con nombre ¿Qué es lo que buscan en esa voz? Robinson Cano ¿Qué es lo que buscan de que ganando de que 14 mil pesos en una institución de eso? ¿Hablo yo? Sí Yo creo que esos artistas Y los comediantes raneando Esos comediantes raneando Esos comediantes raneando Que les sirven a las filas militares de un país O aunque no les sirvan a la fila Con el simple hecho de estar inscrito ahí Le dan prestigio a la institución Yo creo que esos artistas Deben Esos militares Esos artistas Deben pagarle Más dinero Por el simple hecho de aceptar pertenecer Hay mujeres también Claro La Tora La Tora No te ha dicho que nombrar Es una vaina de eso Pero incluso La Tora Y que le pidió la cédula a Ingrid La hija Y a Amelia Deme su cédula Y le enganchó No te enganches No te enganches A mí Chicas tú eres una enganchada Tú sabes que No te enganches Ya tú te sale y enganchaste más Yo conozco Muchas personas Muchas personalidades que el medio Que pertenecen al ejército Sí pero menciona dos No Nunca nombre Y los Sus servicios Lo hacen Por ejemplo Hay un evento Una animación Ellos van y animan Coordinadores Coordinan Músicos Tocan en ese evento Pero ese es su servicio Pero Yo entiendo Lo que dice Robert Y tiene mucha razón Un Artista No tiene necesidad De estar enganchado Que busca Ahora Que busca Andar con Con un alma Asignada Tener un arma de fuego Asignada Que no lo necesitan tampoco Cuando tú le preguntas A un niño ¿Qué tú quieres hacer Con esa grande? ¿Qué es lo primero que dice? Pelotero Artista Policía 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 Dice el niño Bueno pues entonces ¿De qué época de Villalona? ¿De la de Ante o la de ahora? De la de Ante ¡Sí! ¿Está bien serio? De la de Ante De la de Ante Villalona Entonces fácilmente Villalona Su sueño fue ser militar Pero la vida Le sorprendió con el arte Entonces le dijo Bueno Yo no voy a morir Sin cumplir mis sueños De ser militar Le llegó Le llegó Se la pusieron fácil Vía su arte Sí le dijeron Mira Fernando Trae tu cédula Pa ponte ahí Entonces No me maltraten A ese ícono de nosotros No no yo jamás Me maltrataría Fernando Y dije En la entrada del comentario Fernando Los Mañoños ¿Qué hay? Sí No entiendo el comentario Más que Arami Tú dices una cosa de Fernando Y él entiende lo contrario Y ya es enemigo tuyo No sé Digo si pasa conmigo Él sabe que a mí no me importa No no pero Fernando Digo yo no sé si me voy a entenderte Sí pero Yo estoy diciendo que esa camisa de Melvin Es azul de cuadrito Ajá Y si Melvin entendió que yo dije Que verde con negro ¿Qué? Y si yo conmigo Eso es problema de él No sé si tú sabes que yo duermo igualito ¿Tú no tienes que ver con eso? No 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 Con nadie No porque yo lo que te digo es Yo hablo claro para que tú me entiendas Y tú te acabaste de levantar Y no me entendiste Esos son problemas tuyos yo Oye Veta Yo te entendí Vamos a mencionar a un par de comediantes Lo que te ha nombrado Sí de lo que tú sabes Yo lo más conozco que yo sepa A Horacio Amparo ¿Cuál es ese? Horacio Amparo No yo no lo conozco Ah bueno Pero di que ha hecho Ah bueno Nuestro hermano Samuel Mata Es militar ¿Samuel? Samuel Mata es militar Ah ok Pero ¿Cuál es Horacio Amparo? Por eso que él habla así De que es estos sitios De que quiere trancar a todo el mundo Horacio Yo te tranco Pero mira por favor Horacio Amparo es militar ¿Pero quién es Horacio Amparo? Es el que ha sido el papel Dígué del coronel En el festival De la audición de las doce Ese programa humorístico Eso tiene que estar explicándolo Déjame ver si sale en Google Eso tiene que estar explicándolo Eso está muy fuerte Pero óyeme esta Entonces con relación a Fernando Yo si estoy seguro Óyeme óyeme Seguro 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 De que lo que genere eso Como sueldo Fernando no le pone la mano a eso Y debe ser honorífico No debe ser no Es honorífico Fernando no necesita eso Pero no asegura Si tú no tienes la base No 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 Porque conozco a Fernando Ok Ya metí la mano a la candela Es honorífico Me dicen por aquí Que Luis Crucial es teniente Oye esa vaina Por eso que habla así Que el parqueado Canal 4 es Ahora me gustaría Y hace uno No sería nada mal Ajá Está enganchada ¿Pas qué? Para chapiar a tus militares Para chapiar a tus militares Yo quiero que le engañen El ministro Oye Amelia Cuando le toque servicio Pones unos pantalones Tú sabes cómo Ajá Mata ojo No se no se acepta Y donde el ministro No porque hay protocolo Hay protocolo No lo sé Y tiene que llegar ahí Con medio fondo y vaina Con medio fondo y reje de silla Si no vayas de ahí Pero mira Tú estás de acuerdo Me dicen que a Filiz Rodríguez Es policía Oye Todos son militares A ti que más te dicen Y no le has puesto la mano al celular Ahí está Vamos a conversar con el público 809 4 4 4 4 8 0 9 5 6 6 11 17 Vamos a ver Aquí hablando sobre el ascenso de Fernando Villalona Que ahora es primer teniente Del ejército Del ejército nacional Aló 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 buenas Saludos líder Dele Dele Escuchamos No me parece correcto Dice el que no le parece correcto ¿Por qué? Oye Al se fue ¿Quería decir eso? No me parece correcto Ustedes aquí quieren coartar mucho a los oyentes Aló Sigan ahí Buenas Ah que Wilson Díaz Cástulo También es policía Aló ¿Quién es ese? Wilson Díaz Cástulo ¿Tú lo conoces? No Aló Buenas Saludos Bueno mira Esa vaina es vieja Porque Sergio Vargas es teniente Sergio Vargas es teniente ¿Quién? Claro Anthony Ríos Anthony Ríos era militar también Y Gérald O'Gando es cabo Oye Gérald O'Gando es cabo Ahí dañó el chiste ¿Qué estábamos haciendo? Puede ser que yo lo recomiendo Saludos Saludos joven ¿Cómo está usted? Muy bien Yo tengo dos cosas que decir La primera es que también Carraquillo Eguardo también Carraquillo No pero si quizás fue algún papel De una película Porque Carraquillo ha hecho Todo el papelito chiquito Yo tengo una familia Que fue compañero de él Ah ok Ah Carraquillo Eguardo ¿Qué se decidan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es esta ambivalencia? Dale Yo tengo otra cosa que decirte Dale mi amor Te escuchamos Que yo acabo de descubrir Tú sabes que Amelia Tuve una frase muy célebre Con lo del país Sí Pero que realmente Lo que ella dijo No estuvo mal Tuvo razón Ajá Sí Paso a explicar Dale Cuando ella se refirió A todo el país Ella se refirió Al pedazo de isla Llamando República Dominicana Ajá 84 mil kilómetros cuadrados Ajá Pero el país 48 mil Entidad 48 Tiene territorios Que no están En República Dominicana Y le pertenecen Así como Espacio aéreo Espacio marítimo Isla Saona Isla Catalina Entonces Ella pudo decir ¿Esto bien? Gracias mi amor Pero tú crees Que Amelia Estaba pensando En la Isla Saona Lo único que ella habló La única que ella habló De la media isla De 84 mil Son 48 mil kilómetros No, no Está bien Está bien Gracias mi amor Y fuiste corroborada Ahora Aló Buenas Buenas Como que Amelia Estaba pensando en eso Dale Amelia no sabe Que aquí hay un sitio Llamas la Isla Saona Señores Pero Ayúdame Y que odio que tú tienes No mi amor Es una broma No, no Es una broma Asensible Asensible Sí, yo supe que estás sensible Ella está sensible Porque yo le dije una cosa ahorita Y me dijo Tú me odias Oye Llora Aló Aló Dale Silvio Mora Silvio Mora es militar también Silvio Mora Estamos relajando Los cuerpos castrense Aló Oye Dí que Philly Carraquillo Silvio Mora Samuel Mata Ulison Que se yo qué Ulison Díaz Vamos No relajemos eso Aló A ver Tú tienes trancado Pero, pero Oye Los dos pesos Pero esos tigres Tienen cuartos llenos Mucho dinero Todo lo mencionado Mucho dinero Buenas Mucho dinero que pagar Tienen ellos Aló Buenas Sí, buenas Saludos Yo creo que eso está mal De que esos artistas Estén enganchados A la En la puesta castrense Porque De qué le puede En qué le pueden ellos servir A la puesta castrense Van a salir a la calle A hacer un servicio No, tocar Tocar Digo, pero esos tipos Seguro son acuartelados En la fiesta Cuando acuartelan a esa gente No, lo llaman No, digo yo Y Fernando Vaya a hacer servicio No, no, no Tire, tú estás loco Hay momentos claves Por ejemplo Con las elecciones Hay unos momentos neurálgicos Que dicen Vamos a acuartelar Todo el mundazo Y tú el que cobra O está nombrado Está acuartelado Cuidado con eso Ah, digo yo Yo quisiera ver a Carraquillo Y a Samuel Mata Esa tigre raneando Y acuartelado Pues le llevo un picapollo grande Digo, palo tres Palo tres Aló Dale hermano Te escuchamos Ay, yo quisiera que se quille En las Américas ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sucedió un suceso Ayer en las Américas De que hubo un chofer Y dio a su vehículo Y presenció un accidente En la cual Se fueron para el mar Y él se levantó De su vehículo Y se tiró al mar Y se tiró como cuatro gente Gracias o ganas ¿Qué? Sí Eso pasó Ah, pero mira Tú ves Es un acto muy noble De esa persona Salvar a esa persona Vamos a tomar Dos llamadas más Estamos hablando Del ascenso De Fernando Villalón Que es Primer teniente Merecidísimo Foca Foca Aló Aló Eso es lo que pone Aló Buenas Vamos a ver Aló Buenas Henry Escúchalo Henry Lo que pasa es que aquí Es un ley Ay coño Espérate un amé Espérate Fuey ¡Fuey!